Las lecturas de hoy, sobre todo la primera lectura que te va a pedirle, nos hablan de la bola, la dulce, la rianza. La primera lectura dice como un hombre se desposa con una donceña, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra, como el esposo se alegra, así se alejará con Dios contigo. Y en el Evangelio, la bola de ganar, tenemos que decir que este tema de las horas es un tema muy presente ya desde el Antiguo Testamento, con los profetas Isaías, de la energía, de ese pie, que habla de la bola, de la alianza de Dios con su pueblo. Que Dios ha elegido al pueblo, se ha enamorado del pueblo, y que ha hecho la alianza y se ha rengozado con el pueblo. Y los profetas, hablando de la humanidad y de los pecados del pueblo, hace una comparación con una novia, con una esposa, que se va con todos los dioses, que traiciona, que traiciona, que conviene, y presenta a Dios, que a pesar de las vulnerabilidades de la esposa del pueblo, es un esposo que sigue siendo bien, que perdona muchas veces a la esposa del viejo, y la vuelve a ir a buscar, y la vuelve a recibir en su casa. Así presenta, como esa víctima de las horas, de la inundar, y de la pluralidad del esposo, los profetas, esa relación de Dios con su pueblo. Así que hoy, se refiere a ese tema, el esposo de Dios, y la esposa somos nosotros, la iglesia, el pueblo. Y tener presente en lo de los profetas, que aunque nosotros somos un fiel a Dios, por vuestra debilidad, por vuestros pecados, por vuestras tranquilidades, Él sigue siendo fiel. Él permanece siempre fiel a su amor, a su misericordia, a su fidelidad. Y ese es el tema de hoy, que experimentemos, como Dios me ama, que vengan a tu corazón como un fiel y un fidelidad. Aunque le ha fallado a Dios, Dios me dice que es el esposo fiel, el esposo que te perdona siempre, que no se canta, que no se canta de perdonarte a la esposa de tu fiel, y que te ama con amor eterno. Eso es lo importante que hoy, nosotros nos experimentemos en nuestra vida, que aunque estamos condenados, con vulnerabilidades, este esposo nos ama. Y el Evangelio habla de que a los esposos en esta relación de bodas, en esta celebración de bodas, se les acabó el camino. Que se les haya acabado el camino, significa que se acabó el amor, que se acabó la paz, que se acabó la comunión, que se acabó la verdad. Y el Señor hoy transforma ya un maldito. Se refiere entonces a esa relación de, como le decía, de Dios con nosotros, de Dios con quien. Si ya se acabó el amor en tu vida, por Dios, por tu hermano, si ya no vives ni la verdad, si ya no vives ni la justicia, si ya no vives ni el amor, entonces Dios viene al amor, el mío, viene a darte amor a Dios, amor al propio, amor a la vida, viene a sanarte, viene a sanarte, viene a sanarte tu vida, viene a sanarte tu matrimonio, tu familia. No solamente se refiere al matrimonio, porque se puede refierar al matrimonio, pero en primer lugar se refiere a Dios con nosotros, como dar una relación con Dios, como está nuestra alianza con Dios, si acompañado, el Señor viene a sanarte, viene a perdonarnos. Ese es el ritmo que nos trae hoy, nos trae la alegría, nos trae la paz, nos trae la gracia, nos trae el amor, nos renueva esa relación con Dios. También nos podemos aplicar a la familia, a la matrimonio. Si en el matrimonio parte del niño, parte del amor, parte del diálogo, parte de la paz, parte de la comunión, el Señor la trae. Pero San Pablo no requiere refierta a Dios con nosotros, como los propietarios. De tal forma que cuando dice San Pablo, ya no serán dos, con una sola carta. Se refiere, en primer lugar, a Dios con nosotros. Porque en la comunión, cuando recibimos a Cristo, con la estima, ya el cuerpo y la sangre del niño, no se hace una sola cosa, con tu cuerpo y con tu sangre, con tu sangre, con tu sangre. También se refiere al matrimonio, por el primer lugar, a Dios y a nosotros, a todos. No nos debemos de sentir excluidos, inconsistentes, de casados, de matrimonio. Se refiere a ese amor, ese vino, a Dios y a nosotros. En el Evangelio, cuando la Virgen Santísima, se refiere un papel importante, intercediendo por nosotros, por la humanidad, cuando se nos acaba el vino, cuando se nos acaba la paz, cuando se nos acaba el amor, la Virgen intercede por nosotros, por todos sus hijos, intercede en la Virgen, específicamente por los matrimonios, intercede por los sacerdotes. pero cuando la Virgen le dice, a Jesús, que se le apagó el vino, parece que Jesús, no le hace caso, le dice mujer, mujer, no le dice manquilla, no le dice mamá, no le dice mujer, no ha llegado el dior, pero parece que es un desdeño a la Virgen, un desprezo, o no lo sé, pero le dice mujer, es decir, es importante que venga mujer, porque la está reconociendo, como la mujer, en el 10 capítulo 3, en el 10 capítulo 3, la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente, la mujer, la reconoce a María, como la mujer, como la Virgen, que aplastará la cabeza de la serpiente, eso es importante, la serpiente, que nos traerá el encuentro, la paz, la reconciliación, también recuerden, la cruz, la cruz, cuando Jesús, el Tago de Santo, le dice a Juan, mujer, que viene a la Virgen, le llama mujer, la cruz, la cruz, en el momento, pulpo, de la salvación, invita a la mujer, mujer, en esta Virgen, y en esta Virgen, en esta Virgen, cuando Dios, Jesús, le entrega, a nosotros, a los discípulos, como mano nuestra, que dice mujer, aquí está tuyo, y hay otro pasaje, en Apocalips, capítulo 2, donde se le llama mujer, la mujer, la estina del sol, que ha vencido al dragón, recuerdan, ese combate que hay, entre la mujer, y el dragón, y el dragón, que es el demonio, que quiere arrebatar del hijo, que quiere matar del hijo, y la mujer, vende al dragón, y le dice, que llama la mujer, que tiene, como, la luna, con sus pies, como es Jabel, con sus pies, y una corona, de dos, estrella, le llama mujer, la que ha vencido el dragón, la que sale, dentro de Dios, con su hijo, Jesús, en su centro, es decir, la mujer, María, reconocida como la mujer, de Enec, que aplasta la cabeza, como la mujer, de la cruz, que destruye, que cano, que es malo, muestra, como la mujer, que la de la Virgen, que vence, el dragón, ella es reconocida, como la mujer, por eso, no es, un desdello, o un desprezo, que le hace a la vida, de una mujer, sino que la está reconociendo, como la que, nos libera de la Virgen, como la Virgen, no deja, que nos falte la vida, sino como la mujer, que nos trae, la salvación, que nos trae a Cristo, que nos trae, la paz, que nos trae, el amor, que nos trae, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, que la Virgen, siga intercediendo, por nosotros, a todos aquellos, que se nos, acaba el día, a todas las familias, que se, en el patio del día, a toda nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que se le acaba el día, que se le acaba la paz, que se le acaba el amor, que se le acaba, la gracia, la alegría, de la Virgen Santísima, esa mujer, esa mujer, esa mujer de la potencia, esa mujer de la cruz, esa mujer de la cruz, nos ayude, y acceda por nosotros, para que, tengamos fin, en abundancia, en impresionante, porque, no solo viene, en el caridad, el vino nuevo, que, que nos trae, el Evangelio, sino la cantidad, el vino de calidad, buenísimo, y de cantidad, de grandes, de grandes, en cientos, libros, en cientos, muchos, en la voz de Dios, muchos libros, mucho, el amor de Dios, es grande, la victoria, de Cristo, la victoria de María, es grande, y nos va a llegar, de calidad, de cantidad, de su amor, de su gracia, de su paz, de su felicidad, Así que la verdad, Señor, que este Evangelio, estas culturas, se cumplan en la vida de nosotros y hoy se fortaleza esa alianza, esa bola con el Esposo. Que el Esposo venga y nos salga, nos perdone, nos recuerde, nos llene de su amor, con la abundancia de vida en la traducción.